Oye, Pati Chapoy, Pati Chapoy se vuelve nota nacional porque bromeó sobre un posible romance con Luis Miguel. Y es que ahora que fue nota, Pati, digo Pati, Luis Miguel, en Los Secretos de las Indomables, este reality show, pues donde dicen que todas anduvieron, pues ya ves que hasta dicen, somos hermanas de leche. ¿Quién dice? Ay, a la Machado. Ah, la Machado. La Machado les dijo a todas porque ahí estaba Pati Manterola, estaba la Yuris, estaba. Ay, la Yuris también. Sí, pues ella lo sigue negando, pero no, no, no. Y luego estaba. ¿Por qué lo negará? ¿Quién sabe? También niega a Chayani, yo digo. Chayani. ¿Y quién más? ¿Quién más estaba ahí? La Manterola, la Machado. La maquillista más la peinadora. Están todas aquí. Y entonces Pati Chapoy dice, pues, pues sí, yo sí viajé con Luis Miguel a Mónaco, ni una de ellas, las exnovias, viajó con Luis Miguel a Mónaco, no les voy a platicar más, quédense con lo que se les ocurra a cada quien en su cabeza. Ah, caray. Sí, pues es que dio permiso. Pues ya ves que hasta. Pues a mí se me ocurren muchas cosas. Porque ya ves que hasta decían que la, que este, la de Icaza, pues ahí la ponen como a prontona, ¿no? En Netflix. O sea, Luis Miguel en su serie puso como si Claudia de Icaza quisiera con él. Sí. Y que por despecho. La posía, la posía, ¿eh? La ponía. Ajá. De Rogona. Sí, y que por despecho va y le hace el libro. Feo. Sí. ¿No? Entonces, eso, y pues ahí también ya entraría en la categoría Pati Chapoy. Por eso hicimos una encuesta. Y la encuesta dice, ¿crees que Pati Chapoy y Miki fueron amantes? Más de casi tres mil votos. El treinta y cuatro por ciento dice que de él no, pero de Sergio Andrade sí. Ay, Dios mío. El treinta y seis por ciento dice, ni en sueños. Ok. Y el treinta por ciento dice, odi, no, güey. Está muy reñido esto. Está muy reñido, ¿eh? O sea, todos en los treinta porcentajes, ¿no? Treinta porcientos. Sí, pero mira, pues no hacen tan mala pareja. Señora de las cuatro décadas en aquellos ayeres. A ver, pero Pati, ajá, pero pues decían que hasta con la chilindrina, ¿no te acuerdas? Que hasta con la chilindrina lo involucraron. Mira, pues de primero, pues no sé si anduvo con Lucerito. Ajá. Porque ya es que hicieron una película juntos. Mira, aquí tengo el historial amoroso. Ajá, ahí está. Isabela Camil. Ajá. Ok. Lucía Méndez. Sí. Mariana Yazbek. Sí. Estefany Salas. Ok. Talía. Talía. Alejandra. Alejandra Guzmán. Alejandra. Que Talía se le andaba muriendo, ¿viste? Ah, sí, tuvieron un accidente. Un accidente. Sasha Sokol. La Guzmán, la Sokol. Ajá. Daisy Fuentes. Daisy Fuentes. María Carey. Mirka de Llanos. Es que de Daisy Fuentes en adelante son las oficiales. Bueno, Mariana Yazbek. Ajá. De Stephanie nunca supimos hasta que. Hasta que salió embarazada. Pero de, de, de María Carey o de quién. De Daisy Fuentes. Daisy Fuentes. Adelante es cuando ya las hacía. Mariana Cevane. Mariana, no, Mariana Cevane. Ella dice. No, ella dice que no. Ah. Que ella nunca ha dicho que fueron novios. Que se dieron cariñito y se consolaron cuando él terminó con María Carey y ella con el tema. Y la Buenfil. La Buenfil. Ajá. Verónica Castro. Ajá. También Verónica Castro. Tigresa. Ay, no seas mentiroso. María Feli. Ay, no. Ay, ¿cómo? Ay, ya vas a empezar a inventar. Cleopatra. No manches. Y Pati Chapoy. Sara García. Y la Chapoy. Chachita. 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 Bueno, pues ahí están las historias que el día de hoy queremos contar. Mira, espérate, espérate que nos falta una. Mira lo que dice el Charlie Mapachito. ¿Qué? Maya Caruna también. Maya Caruna también anduvo con Luis. Oye, entonces, ¿sí es cierto lo que dice la Machado? ¿Eh? Pues de que todas en la farándula son hermanas. Todas son hermanas de Milk. O sea. Ay, qué corriente somos. Sí. Ay, no, 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 qué vulgar, qué bárbaro. Hasta ahorita te das cuenta. Vámonos. Vámonos a la segunda transmisión. Alejandro Zúñiga, telenovelas, porque el chisme no para, el chisme no se detiene. Alejandra Ábalos. Alejandra Ábalos también. Alejandra Ábalos. Ay, no, pues, Miki. Todas las alejandras de la farándula. Oye, pero, Miki, ¿qué onda? Alejandra Medier. O sea, era una, era una por este, por día o qué? Una por, no sé. Qué onda. Vámonos, vámonos y regresamos. Sofía Vergara, sí. Sofía Vergara. Sofía Vergara, que se la peleaba con Cristian. Cristian. Ajú. Ah, ¿quién más? ¿Quién más? Había, había una. Bueno, ahorita regresamos. ¿Qué del castillo, dice Luisito? ¿A poco qué del castillo? Ay.